Ya, volvimos. La cazuela empezó a hervir. Yo lo único que hice fue colocar el arroz, que fue la media taza, y los trozos de zapallo. Vamos a dejar que hierva unos 15 minutos tapado y cuando hayan pasado los 15 minutos apagamos la olla, apagamos el fuego y le vamos a colocar los porotos verdes. Esto va a necesitar unos 3 minutos y van a estar listos. ¿Ya? Así que esperan los 15 minutos, esperan los 15 minutos y volvemos cuando tengamos por colocar los porotos verdes. Ya, estamos de vuelta para lo último que queda, que son los porotitos. Ya aquí les voy a dar un pequeño truquito. Cuando ustedes tengan la paja, ya, tiene que tener cierta resistencia. ¿Ya? Y es en ese momento donde vamos a colocar los porotos. ¿Ya? Revolvemos ahí. Y lo podemos dejar tapado 2 o 3 minutos o podemos dejarlo hervir 1 o 2 minutos. Suficiente. Así que ahora ya prácticamente va a estar listo y para la parte final montar el plato. Ya. Ya. Volvimos. Ya están los porotitos cocidos. Ya. Le deje que quede con el color que corresponde. Si son porotos verdes, que sean verdes. Ya. Para no perder las propiedades. del producto. Ya. Entonces aquí vamos a colocar la carne, zapallo, choclo y la papa. Y ahora ponemos caldo con el resto de las verduras. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!